Ya estamos aquí, buenas noches. La nieve se aleja de nuestra provincia, pero las bajas temperaturas han dado paso al hielo, que ha sido el gran protagonista del día. A partir de mañana la preocupación será las consecuencias del deshielo y su afectación a nuestros ríos y caudales. Hay que ir despacito para no caerse. Sí, toca limpiar un poquito. Mucho curro y mucho frío. Está todavía helado. Estaba un poco castillado porque había hielo. Hacen malo. Está muy helado el camino. Es un poco complicado por mayores. Mucho, mucho. La polémica sobre el protocolo PROVIDA se va disipando aquí en casa en Castilla y León, pero, fíjense, desde Moncloa insisten en avivarla. El plan para mujeres embarazadas de la Junta se ha convertido en un pulso con el Gobierno, que insiste en que la Junta responda formalmente a su requerimiento. No se justifica la audiencia de la competencia porque no existe el hecho sobre el cual se quiere actuar y porque no se determinan los preceptos que pretenden en este momento ser objeto de requerimiento por parte del Gobierno y, en consecuencia, procede su inadmisión. Les contaremos que Marifusión encenderá sus fogones el próximo lunes para convertirse en el Centro de Atención de la Alta Cocina. Y allí estará Burgos Alimenta con sus novedades gastronómicas. 22 productores y sus cocineros, como el arandino David Izquierdo, que harán una exhibición en torno al Echazo. Conocer el producto, conocer al productor y poder desarrollar otros productos infinitos o subproductos infinitos dentro de ese producto, que es el Echazo, pues es ahí la línea que se intentaba llenar o esa búsqueda en ese infinito. Vamos ya con la mesa. Hoy nos acompaña Carlos Alonso de Linaje. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a su lado se encuentra Enrique García Agüera. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estaba la carretera de Aranda-Burgos? Bien, transitable y sin problema. Y en la Ciudad de Educación San Gabriel, ¿cómo habéis empezado el curso después de Navidades? Pues con frío, con algo de nieve, pero es lo que toca en invierno, que haya mucha agua y especialmente nieve, ojalá nos caiga una buena nevada, porque dentro de las clases cuando nieva es cuando mejor se está. Sí. Carlos, en lo económico, ¿qué tal pinta todo? Bueno, pues es semejante a como dejamos el año pasado y el año pasado a priori no fue malo. Por lo tanto, yo creo que habrá que esperar, pero no hay por qué ser pesimista. Muy bien, ese es el mejor mensaje que podemos trasladar de inicio y además siendo realistas. Bueno, pues hoy nos acompaña también la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Aranda y Duero, Raquel González. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Que opta también a la reelección en mayo de 2023. Raquel, no sé si preguntas si ha sido una sorpresa o no. Bueno, sorpresa. La reelección, quiero decir. Bueno, la sorpresa estaba en si yo tenía que analizar. Yo tenía que analizar. Por tanto, para mí sorpresa no era, ¿no? ¿No era para los demás como en tu entorno? Bueno, yo creo que para los demás tampoco lo ha sido. Para los demás yo creo que tampoco lo ha sido y yo creo que para el partido tampoco. O sea, sorpresa no. Yo creo que todo el mundo me estaba diciendo, me estaba animando a hacerlo. Y bueno, pues al final he analizado pros y contras y he decidido que vuelvo a intentarlo de nuevo. Bueno, sí vamos a desarrollar este asunto. Pero veíamos en el sumario la apuesta por David Izquierdo por parte de Burrus Alimenta y Medifusión, que es arandino. Y también vienes ahora de Fitur, ¿no? Ahí apostando también por lo vuestro. ¿Cómo has visto esta nueva edición? Bueno, pues en esta edición Aranda ha concurrido con el stand propio por ser el final de Ciudad Europea del Vino. El año pasado aprovechamos para presentarlo dentro del paraguas del stand de la Junta de Castilla y Leona, a quien queremos agradecer enormemente porque nos ha sido un partener fabuloso con la Fundación para poder promocionar Aranda Ciudad Europea del Vino. Pero en este caso, pues para finalizar, queríamos tener nuestro propio stand y así lo hicimos. Ayer lo presentamos. Ayer presentamos allí la nueva imagen de nuestra oficina de turismo. Ese Aranda hay que volver siempre. Siempre tienes una razón para volver. Ayer estaba muy bien. Fue cuando yo estuve. Hoy ha estado la concejala esta mañana. Y mañana volveré porque estará el presidente Mañueco y estaré por allí también en la mañana. Digamos que estés en la fase de a ver cómo amortizamos haber sido Capital Europea del Vino. Bueno, estamos en la fase de que Ciudad Europea del Vino, Aranda, lo va a ser siempre. Formamos parte ya del club de ciudades que han sido Ciudad Europea del Vino y lo vamos a seguir explotando. Este año se ha hecho con mayor intensidad dentro de que hemos hecho muchas más actividades que otros años. Pero evidentemente seguiremos utilizando este título porque para nosotros es un honor y para nosotros ha sido un reconocimiento. Y no es un reconocimiento para solamente un año, sino que es un reconocimiento a todo el trabajo de promoción de cultura del vino que hemos venido haciendo a lo largo de muchos años. Bien, pues de Aranda y de un balance de legislatura y los planes para la siguiente de la candidata popular por Aranda y Dora hablaremos enseguida. Pero vamos con actualidad porque el Ayuntamiento de Burgos va a pedir a la Junta a que creen una comisión de seguimiento para supervisar las obras del Centro de Salud del Silo. Una propuesta que ha salido adelante a raíz de la petición de Podemos, pero con una enmienda de Ciudadanos. Mientras tanto, Pepe y Vox consideran que no sirve para nada. Ayer se retomaron las movilizaciones vecinales para exigir celeridad en el Centro de Salud del Silo. Y hoy Podemos Burgos pedía en el Pleno que se cree una comisión de seguimiento en el Ayuntamiento para analizar el estado de esas obras y que se traslade de la Consejería un calendario de reuniones bimestrales. Hay que ir un paso más allá para que no lo echen en el cajón del olvido, que es a lo que al final nos tiene acostumbrada la Junta de Castilla y León. Hay que estar encima de los temas y tirar de las orejas a quien sea en la Junta. Proposición que ha salido adelante pero con una enmienda de Ciudadanos para instar a la Junta a que creen ellos mismos esa comisión. Por un punto en el que exigiésemos a la Junta que cree cuanto antes ese comité que se comprometió a conformar en días pasados, formado efectivamente por la Plataforma, la Consejería y el Ayuntamiento. Una proposición que llega tras el compromiso en el mismo sentido que consiguió el alcalde de Burgos con el consejero de Sanidad a petición de la Plataforma Centro de Salud. En base a los compromisos adquiridos por el señor consejero de Sanidad y el señor alcalde hace una semana en Valladolid y para que pueda demostrar dicho compromiso se insta, se exige, me da igual la palabra, a la Junta de Castilla y León y al consejero a que constituya ese grupo de seguimiento o comisión o como lo quieran denominar. El Partido Popular ha votado en contra, al igual que Vox, que la considera populista. Porque hay que tirar de las orejas a quien sea, pero solo en la Junta. Vayamos a poner aquí en evidencia al Gobierno de España en el que este partido de extrema izquierda participa única y exclusivamente para fastidiar a todos los españoles. Yo quería aprobar su proposición, le ruego que se lo plantee de nuevo. Las enmiendas que usted ha aceptado no sirven absolutamente para nada, pero sí que su proposición dejando al margen las posibilidades de oportunismo me parecía que podía llegar a ser interesante. Por otro lado, y a propuesta del PP, el Pleno se compromete a mejorar las herramientas de participación ciudadana poniendo en marcha, por ejemplo, la Escuela Municipal de Participación Ciudadana parada desde el 2021. Sí consideramos que ha desaparecido en el año 2022 esta iniciativa, como es la Escuela de Participación Ciudadana, pues no ha tenido presupuesto ni ha desarrollado actividades. No hay más que ir a ver esa página web de Participa Burgos que ni siquiera existe actualmente. He de reconocer que no hemos sido capaces de poner en marcha este año por las circunstancias que ya se han explicado reiteradamente en las diferentes comisiones de participación ciudadana, circunstancias sobrevenidas por dificultades de la disposición técnica para su tramitación. Y, consecuentemente, a todo ello, y como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar su propuesta, observando que nunca le hemos dejado de lado esta Escuela de Participación. Y también ha salido adelante una propuesta del PP encaminada a hacer frente al desperdicio alimentario mediante unas campañas de sensibilización. Esto es lo que ha pasado en el Pleno de la Capital. Vamos con más temas porque hoy Diario de Burgos llevaba en portada un asunto que, desde luego, nos hace reflexionar. En 10 años, la población de entre 20 y 64 años en nuestra provincia caerá un 10%. Por tanto, habrá que recurrir a la inmigración para mitigar esta pérdida de trabajadores. Carlos, son datos de la Unión Europea, ¿eh? Bueno, decir que casi todas las extrapolaciones de población que hace el INE o la Unión Europea, que suelen ser bastante poco halagüeñas, no se cumplen. De acuerdo. La realidad suele ser mucho mejor. Desde luego, si revisamos los últimos 25 años del INE, en estos momentos España sería un erial y, gracias a Dios, no lo es. Por lo tanto, yo espero que la dinámica natural de la población, desde luego, nos lleve a perder ese 10%. Desde luego, hay que intentar mitigar o romper la tendencia, que en estos momentos es de pérdida de población, pero, desde luego, un 10%. Pero, ¿por qué no se suelen cumplir? ¿Porque es difícil prever esto a 10 años vista? Porque se suele ser muy pesimista y se extrapola la situación actual y la histórica a corto plazo, se proyecta hacia el futuro y el futuro está por escribir. Normalmente, el futuro suele ser mucho mejor que lo que se pretende en una extrapolación. Posiblemente, en temas tan importantes como el petróleo, en los años 50, en 1990, el petróleo sí va a haber acabado en el mundo y, en la actualidad, no se ha acabado y tampoco está previsto que se acabe mañana. Por lo tanto, yo creo que es bueno tirar de mereteca y ver que las proyecciones, cuando son fatalistas, como puede ser esto, no se cumplen de forma natural. El petróleo no se ha acabado, pero para algunos bolsillos sí. Bueno, bueno, pero sigue existiendo. Sigue existiendo. Vamos, que le das el mismo crédito a esto que a las proyecciones del FMI, ¿verdad? No le doy el mismo crédito. Creo que se ha de poner las proyecciones en su justa medida, que uno no puede pensar que esto tiene un nivel de veracidad como si fuera un porcentaje de certeza alto. No, realmente hay que ponerlo en cuarentena y, sobre todo, hay que ponerlo en relación con el cumplimiento de las previsiones que se han dado en los últimos años, que han sido, desde luego, muy bajas. Enrique, ¿cómo lo ves? Pues, hombre, es verdad que no se han cumplido esas previsiones en lo que respecta al petróleo. Es verdad que Maltus se confundió también cuando hablaba del incremento de los alimentos en relación a la población. Pero lo cierto es que esta noticia no habla de futuribles, habla sencillamente de una extrapolación de datos estadísticos a 20 y 30 años. Es decir, la realidad es que justo mi generación, los que estamos entre los 45 y 50 años, que somos la generación más populosa de este país, de Castilla y León, y precisamente de Burgos, cuando tengamos 10 o 20 años más, no tenemos por debajo ni siquiera la mitad de gente para reemplazarnos. Esto, en términos empresariales, es una verdadera crisis. Esto ya se está notando. En Burgos no hay personal profesional para que puedan ser contratados. En Aranda de Duero es un auténtico oasis demográfico y eso que estamos infinitamente mejor en términos de natalidad que Burgos ciudad. Michelin está a la búsqueda, GSK está a la búsqueda, Pascual está a la búsqueda y las pymes ni hablamos. Y desde luego, si nos referimos a los emplazamientos empresariales en el mundo rural, no encuentran gente. Esto a día de hoy. Por lo tanto, lo que hace el artículo es avisar de la que viene. Entonces, como los niños no se crean de hoy para mañana, en el mejor de los casos, en el caso de que hubiera una política de natalidad acertada, que no es el caso, tendríamos una solución de aquí a 20 años. Por lo tanto, o recurrimos a la inmigración organizada y cualificada en tiempo presente. No habrá, sino hay que hacerlo ya. Y eso requiere la organización de tanto del Servicio Público de Empleo de Castellano, que es el que tiene que apretar la tecla para que venga la gente y también del Gobierno de España para homologar las titulaciones. O no habrá ni médicos para cuidarnos, ni gerocultores para cuidarnos, ni ingenieros para las empresas que ahora están en Burgos. Y eso supone descuidar a los que dentro de 20 años seremos casi ancianos y, desde luego, deslocalización empresarial. Dos puntos de vista muy distintos, Carlos. Yo, desde luego, no soy para nada pesimista en este sentido. Yo creo, y además, lo que no tiene sentido es que tengamos casi 3 millones de parados y estemos hablando de que es imposible contratar a trabajadores. Algo estamos haciendo mal. Raquel, ¿cómo te posicionas en este debate que hemos montado aquí entre Carlos y Enrique? Pues estoy con los dos, ¿no? Pero sí que es verdad, la situación que plantea Enrique es una situación que nosotros estamos viendo a diario. En Aranda estamos teniendo unos datos de desempleo por debajo de la media nacional, pero lo que no tenemos es jóvenes preparados que muchas veces tenemos que recibir de provincias limitrofes como Segovia, como Valencia, como Valladolid, como la capital de Burgos. Es decir, nos estamos formando a nuestros jóvenes. Y luego, es cierto, nuestros padres... Yo vengo de una familia de cuatro hijos, pero en la mía tengo tres y soy una excepción. Por tanto, generalmente, muchas familias optan por no tener hijos. Muchos matrimonios optan por no tener hijos. Y otros por tener uno o dos como mucho, ¿no? Ya siendo tres como nosotros, ya es una cosa como... Excepcional, ¿no? Excepcional. Claro. Por tanto, es verdad que nos va a costar mucho. Pero esta situación, también esta situación de necesidad de inmigrantes, lleva ocurriendo muchos años en España. Yo cuando estaba en la profesión, como abogado, tuve mucho trabajo como consecuencia del proceso de regularización. Muchos extranjeros que habían venido a España y que luego se regularizaron en España. Y que en esos momentos había muchos sectores, también como el sector de la construcción o el sector de la hostelería o también como el sector de la gerocultura, que no tenía personal y que cubrieron estas personas que ahora mismo están absolutamente integradas. Yo en Aranda tenemos una población de 33.000 habitantes y tengo más de un 10% de personas inmigrantes que ya están viviendo con nosotros absolutamente integrados, aproximadamente más de 4.000 personas, que la gran mayoría de ellas tienen un empleo y están absolutamente integrados con nosotros. De acuerdo, pues vamos a avanzar porque es de lo que se habla estos días. El hielo y la nieve han complicado hoy un poco la vida de los burgaleses. Ha sido peligroso circular tanto por aceras como por carreteras. En algunos sitios hemos encontrado toda una pista de patinaje. El intenso frío ha transformado la nieve en hielo. Los peatones, sobre todo los más mayores, lo tienen complicado. Complicado, sí. Está mal. Mira cómo está el parque, no tiene ni un poco de sal por suelo ni nada. Es un poco complicado. Hay que ir despacito para no caerse. A primera hora era complicado circular, un día idóneo para utilizar el transporte público. Después de la helada de la nieve, toca la limpieza. Hasta que no se vaya toda la nieve de las carreteras, si no es obligatorio, no hay. No lo cojo el coche. Los comerciantes han sido los primeros en notar el bajón de clientes. Ayer por la tarde fue una tarde súper triste, no entraba nadie. Aunque quien más y quien menos tiene que salir a la calle a pesar de la nieve. Tenemos que ir al médico. Hay que ir a coger el pan, hijo. El trabajo se multiplica para los empleados municipales. Pues echando sal, es lo que estamos haciendo esta mañana. Pero son situaciones que en general nos tomamos bien. Un poquito de cuidado y a caminar. Con buenas botas y bien tapados no hay problema en Burgos. Estamos en la época de que haga así, porque es verdad que hasta ahora no ha hecho invierno. Porque en estas latitudes y en invierno es lo que toca. Y lógicamente estos días marcados por las inclemencias meteorológicas, la Guardia Civil redobla esfuerzos para atender a los conductores en carretera. Hemos acompañado a una patrulla para conocer de primera mano los problemas que se les presentan. Cuando la situación de las carreteras se complica, la Guardia Civil vela por la seguridad de todos. Pero también es fundamental que seamos precavidos y además de revisar el estado general del vehículo, nos equipemos para cualquier eventualidad. También sería recomendable llevar una manta, una botella de agua grande, si vamos a realizar ya viajes más largos. Eso sería muy recomendable porque en cualquier momento durante un temporal de nieve te puedes quedar retenido y no saber las horas que puedes llegar a estar. Incluso llevar algo de comida también. Y aunque estrememos las precauciones, la carretera con nieve siempre tiene sus peligros. Este camionero llegaba esta mañana desde Murcia. He intentado reactivarlo un poquillo hacia delante y a tirar para atrás, para tomar brío, pues se ha ido para atrás, para atrás, para atrás. A un vehículo turismo normalmente les empujamos nosotros o hacemos medios con unas lingas, les pegamos un pequeño empujón o lo que sea y los podemos sacar de la carretera. En este caso, por ejemplo, un trailer no se puede sacar. Tiene que esperar a que venga una grúa específica para poder sacarle. La Guardia Civil ha desplegado un operativo especial no solo en las carreteras. Los agentes rurales también auxilian a los pueblos más afectados por el temporal. Y cuando este tipo de temporales se producen, esperamos una rápida respuesta de las administraciones en cuanto a limpieza de calles y carreteras. Pero, ¿qué responsabilidad tenemos como conductores? ¿Estamos preparados para este tipo de situaciones? Alphabet ha presentado la séptima radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles y veamos si quedamos en buen lugar o no. Ángeles Roca, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, Ángeles. ¿Quedamos en buen lugar? Porque creo que el suspenso es mayoritario, ¿no? Definitivamente. Como bien dices, estamos suspendidos. Es verdad que en España no estamos tan acostumbrados a este tipo de fenómenos como en otros países donde los conductores pues tienen mucho más conocimiento y más experiencia. Pero a la pregunta de si estamos preparados para conducir por nieve, pues tendríamos que decir que no. Porque el 72% de los encuestados nos dicen que no sabrían cómo conducir, ¿no? O que utilizarían realmente las marchas cortas en lugar de las marchas largas que serían las más adecuadas para garantizar la adherencia. Lo que sí podemos decir es que de las 17 comunidades, o sea, de las 17 capitales de provincia a las que hemos preguntado, en el caso de Valladolid, sería la que mejor nota sacaría en esta pregunta. Y Burgos también de cerca, ¿no? También, también, sí. En general, las ciudades del norte de España pues vemos eso, ¿no? Pamplona, Oviedo, Logroño, quizás que están un poquito más acostumbradas a que puedan surgir este tipo de circunstancias o de temporales. Claro, comunidades situadas más bien en el norte que son los que más sufren, ¿no? Este tipo de situaciones de forma más frecuente. Sí, va. Ángeles, ¿qué hacemos mal realmente? Es decir, decías, ponías el ejemplo de las marchas, etc. Realmente, donde igual hay que poner el acento es que no lo consideramos realmente importante prepararnos para ese tipo de precipitaciones o de sucesos meteorológicos. Creo que todos los años nos pasa un poco lo mismo cuando llegan estas circunstancias, ¿no? Y que no tenemos tanto costumbre. Nos pasa también con el tema de las cadenas, ¿no? Que es algo que la situación de las personas que sabrían poner las cadenas es también un porcentaje muy poco. De hecho, el 36% declara que sabría ponerlas. De nuevo, más en las ciudades en el norte y más con las personas de algo más edad. Pero, efectivamente, tenemos ahí áreas de mejoras, ¿no? En cuanto a tener más información sobre cuáles serían los consejos más adecuados para conducir en este tipo de circunstancias y cuando nos enfrentamos o nos encontramos con una nevada ¿cómo ponen las cadenas? Perfecto. Pues Ángeles Roca, de Gente de Marketing y Desarrollo de Negocios de Alfabet, gracias por estar en Noticias 8 Edición Noche y, de alguna manera, recordarnos que no hay que relajarse y que esto vuelva a suceder y que podamos estar más separados, solamente tenemos que plantearnoslo, ¿verdad? Sí, sí. De verdad que ahí está el tema de la seguridad. La DGT y los datos que tenemos de 2021 indican que 61 accidentes con víctimas tuvieron lugar como consecuencia del nieve y del hielo, con lo cual es importante, por la seguridad también de todos, recordar esos consejos y aprender cómo conducir en estas circunstancias. Gracias por hacerlo. Ángeles Roca, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Decíamos de las marchas que la gente va con cortas, es al revés, ¿no? Tiene que ser más larga. Claro. Pero, claro, cuando el coche es automático eso tampoco lo puedes controlar, ¿no? Sí, los coches automáticos tienen la opción siempre de ir a manual, ¿no? Pasando a manual. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es verdad que eso nos falta formación. Digamos que es la segunda asignatura. Yo creo que la primera es la de la prudencia. Nuestros padres y abuelos con bastante menos información, con menos previsiones meteorológicas, hacían ejercicio de esa prudencia. Pero hoy es que entre que no nos creemos lo que nos dicen y en que siempre sabemos más que el meteorólogo o el que sabe, pues nos empeñamos en hacer vida normal. Nos aconsejan quedarnos en casa y nos vamos de vacaciones o nos vamos... En fin, al final cada uno queremos hacer lo que nos viene en gana y originamos el problema, ¿no? Y al final pues tiene que estar la Guardia Civil, la policía, el 112, cuando podríamos precisamente, si algo hemos aprendido con el COVID es que se puede teletrabajar, ¿no? O sea, si nieva pues vamos a quedarnos en casa. He decidido introducir esto en la mesa porque siempre parece que echamos la culpa a los demás, a las administraciones, que evidentemente no puede haber un barrentero en cada puerta, no puede haber un guardia civil en cada puerta, ni un policía en cada puerta, para que de alguna manera pongamos el acento de que esto para que salga bien es una cuestión de todos. Sí, yo creo que la prudencia es lo que debe reinar en los días en los que hay dificultades y el sentido común. Yo creo, de todos modos, en parte, el exceso de ser comedidos muchas veces por los medios de comunicación y por los políticos hace que no siempre creamos lo que está sucediendo. Porque en demasiadas ocasiones nos han dicho que nos quedemos en casa y después la meteorología no ha sido tan negativa o tan apersa como podríamos pensar. Y esto, pues, realmente no ayuda a que se confíe en los consejos que se nos dan. Aquí, seguramente, la opinión de una alcaldesa de un sitio como la Alcaldedero tiene mucho que decir. Porque si me cae una nevada, la culpa es del alcalde o alcaldesa, ¿no? Por supuesto. Yo digo que muchos días cuando llueve mucho es porque me he olvidado de cerrar el grifo y cuando llueve poco es porque lo he cerrado y no me he olvidado de abrirlo. Y esta mañana, precisamente, iba por la calle y me ha dicho alguien, Raquel, ¿te has dejado la puerta abierta? Claro, hacía mucho frío esta mañana. No, no, sí, ciertamente, llega un momento en que estamos delegando tanto la responsabilidad en la administración que no somos conscientes de que nosotros también tenemos obligaciones como ciudadanos. Y así, bueno, yo quiero recordar, por ejemplo, hoy estamos adornando, poniendo bonitas nuestras marquesinas en Aranda y hay una foto de la Plaza Mayor con nuestro teplete en la Filomena lleno de nieve. Y claro, es que todo el mundo criticó a todos los alcaldes, a todos, de todos los colores políticos, en todas las ciudades respecto de Filomena. Era imposible, es imposible, es imposible evaluar estas condiciones meteorológicas y es imposible tener los medios siempre preparados para unas condiciones absolutamente adversas que no se han dado nunca prácticamente desde hace 40 años. De hecho, los expertos en el caso de Filomena decían que se produce una vez cada 10 años. Claro, entonces no puedes tener los medios sobredotados para que en una ocasión y cuando ocurre esto, pues tener la capacidad de respondernos. Y por supuesto hay que atender siempre a la Guardia Civil y hay que atender siempre. Nosotros solemos en el Ayuntamiento de Aranda, solemos sacar bandos municipales. Hace un par de días sacamos un mando municipal advirtiendo de que había habido la caída de tres árboles, que por favor que evitásemos pasear junto al río porque nos encanta. Cuando vemos que el río está subiendo, nos encanta bajar a ver cómo sube el río. O cuando ha nevado, nos encanta, quiero recordar las imágenes de Filomena, gente paseando y esquiando por la Puerta del Sol. O sea, de verdad, hay que ser conscientes de que también los ciudadanos, como ciudadanos, no podemos trasladar toda la responsabilidad a la administración y tenemos que echar una mano. Podemos limpiar la puerta de nuestra casa. Eso se hacía antes, nuestros padres lo hacían. Y en las ciudades, en Aranda. O sea, mi madre barría, limpiaba en el portal la escalera una vecina a cierto tiempo y limpiaba la acera, la parte de acera que nos correspondía y no ocurría nada. Si un día no pasaba el barrendero, no ocurrió nada. Ahora no pasa el barrendero y poco menos que lo que hacemos es colgarlo en las redes de comunicación diciendo que lo hemos visto, hemos visto la lata, la dejamos ahí, hacemos la foto, lo enviamos a los medios de comunicación para criticar que no han pasado. No sabemos por qué. A lo mejor ese día el barrendero está enfermo o ha ocurrido algo. O sea, seamos más cívicos. Venga, pues ahí está ese toque de atención. Vamos con otro asunto, la subida de los tipos de interés. Ha hecho que muchos ciudadanos intenten cambiar las condiciones de sus hipotecas. Primero, a interés fijo, pero las variables siguen ahí. Aunque ha aparecido otra alternativa, las llamadas hipotecas mixtas, que vienen, Carlos Alonso de Linaje, a intentar amortiguar el impacto de la subida de tipos en nuestra cuota mensual. No solo a intentar mitigar la subida de tipos, sino a poder estar en una situación más ventajosa en el momento en el que cambie la tendencia, que es posible que cambie la tendencia. Hemos visto como los bancos han subido las hipotecas a tipo fijo. Ha habido una tendencia firmada a tipo fijo, pero claro, en estos momentos, el tipo fijo y el variable con el diferencial de Uribor está casi igual. Y han salido las hipotecas mixtas para tener unos años, dos, tres años a tipo fijo, tener la tranquilidad de saber que uno va a poder pagar, pero en el futuro, a partir del tercero o cuarto año, volvemos a tipo variable con el Uribor más un diferencial. Esto responde a una necesidad, a una necesidad coyuntural de este momento. Por lo tanto, yo creo que es una adaptación comercial a una realidad de subida de tipos que nadie esperaba hace dos años. Y los clientes que ahora les vencen, que les viene la revisión de la hipoteca, la revisión anual, ¿pueden ir a su entidad financiera y decir quiero la hipoteca mixta? ¿Van a ponerle trabas? ¿Es algo fácil? Pues va a depender del cliente y va a depender de la entidad. Cada entidad tiene una política distinta. El gobierno tomó una serie de medidas para que se puedan pasar hipotecas de tipo variable a tipo fijo, pero esto está dentro de la esfera de la decisión personal, en función de la situación de cada uno y de la entidad, porque la entidad también hay que pensar que tiene una previsión que ha de cumplir, porque si no, tendríamos problemas todos. ¿A qué te refieres? ¿Depende del tipo de cliente? ¿Cómo tiene que ser el cliente para que te den el ok? Pues cada cliente tiene un riesgo y, en función del tipo de riesgo y del tipo de cliente, la entidad tomará las decisiones. Esto no es café para todos. Al final, las garantías, el capital pendiente va a formar parte de esas variables que puedan hacer que te ofrezcan o no te ofrezcan cambiar a tipo mixto o cambiar a tipo fijo. Enrique. Bueno, en este tipo de operaciones a largo plazo siempre, lo primero, hay que mirar la tendencia. Es decir, porque no todo en economía es lo que es hoy y mañana. En una hipoteca de 20, 25, 30 años no podemos pensar que los tipos de interés van a seguir dentro de 10 años como están ahora. Lo que debe saber el ciudadano es que, en general, es bueno, lo primero, cambiar el chip. Cuando vamos a pedir dinero, realmente lo que vamos es a comprar dinero y, al igual que somos exigentes cuando vamos a comprar un coche y somos exigentes cuando vamos al supermercado a comprar un litro de leche, lo mismo, tenemos que ser igualmente exigentes con la entidad financiera porque no vamos a que nos regalen nada. Vamos a comprar dinero al precio del tipo de interés. Por lo tanto, lo más recomendable, al igual que cuando vamos a comprar un coche, vamos entre la misma marca a ver dos o tres concesionarios o diferentes marcas, ir a dos o tres entidades financieras porque siempre, ojo con los productos comerciales, también de la banca, de última hora. Por lo tanto, comparemos y, a la hora de firmar una hipoteca, que va a ser nuestro compañero de viaje durante un largo plazo, miremos la tendencia, miremos de asegurarnos con lo que dicen especialistas, y aquí está el decano del Colegio de Economistas, para ver lo que dice el mundo de la economía frente a lo que dice el mundo comercial de la banca, que no siempre coincide. Y, al final, elijamos aquel que nos ponga el mejor precio, que no es siempre el tipo de interés, sino lo que decimos en las aulas, la tasa anual equivalente, que es la suma de todas las comisiones del tipo de interés, porque aquí los bancos juegan siempre, en muchas ocasiones, a la publicidad engañosa. Por lo tanto, busque, compare y compre el producto bancario que, a largo plazo, le ofrezca un precio final más barato. Bien, pues... Sí, Carlos. Yo suelo decir que en una inversión que nos va a acompañar entre el 30, más o menos, el 30% de nuestro salario durante 20 años, somos capaces de fiarnos del señor que lo vende. Nadie va donde un especialista a que le asesore. Y, sin embargo, va a gastarse unos cuantos miles de euros a lo largo de 25 años. Yo iría donde un especialista. No a mi casa, sino a cualquiera de ellas. Porque hay que pensar que una condición muy pequeñita trasladada a 20 años puede ser muchos miles de euros. Muy buena reflexión, Carlos. Yo nunca lo había pensado, es verdad. Ya damos por hecho que tenemos delante... Nos olvidamos que pertenece a una empresa privada y con sus intereses, evidentemente. Sobre todo, no somos especialistas y la mayor parte de la gente no es capaz de valorar, no es capaz de comparar más allá de lo que un señor te escribe en un papel en bolígrafo o, si es más inteligente en lápiz, que se puede borrar. Sí, sí. Entonces, no... Habría que consultar más cosas a los expertos, ¿verdad, Enrique? Indudablemente. Está índole. Aprovechando que está nuestra alcaldesa, que es profesional del derecho, todo el mundo tiene su abogado de referencia. Hasta la fecha, todo el mundo ha tenido su cura de referencia. Desde luego, hoy el mundo necesita que también para las operaciones importantes y cuando nos vamos a casar con una entidad financiera, antes de dar por bueno y por válido el criterio de la entidad financiera, hablemos con un economista. Bien, pues vamos a darle a nuestra invitada y al tiempo que se merece. Raquel González, ya vamos contigo. Decíamos ayer, los habituales lo pudieron ver en nuestra mesa de actualidad, que había un rótulo aquí debajo que ponía Raquel González, la mejor alcaldesa de España. No lo decíamos nosotros, sino que son las conclusiones a las que ha llegado una revista que se llama Raya Diplomática. Yo nunca había visto ese galardón de mejor alcalde de España y más teniéndolo tan cerca. Raquel, enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, yo quiero agradecer a la revista enormemente que haya puesto en valor el trabajo, no el mío personal, sino el que realmente el Ayuntamiento de Aranda ha hecho, por supuesto, para la promoción de la cultura del vino, porque el reconocimiento es porque somos Ciudad Europea del Vino y por el trabajo que hemos hecho para ello. Pero también porque Aranda es miembro de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero desde hace más de 32 años. Es decir, la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero lleva trabajando por las relaciones hispanolusas, portuguesa-españolas, desde hace muchos años. Y trabajamos en la línea desde el nacimiento en Duruelo de la Sierra, del Duero, hasta la desembocadura. Y, por tanto, hemos tenido algunos años en los que personalmente he tenido que llevar a cabo la responsabilidad de presidenta de esta asociación, con gran trabajo, estudiando muchos proyectos europeos que beneficiasen a la zona transfronteriza. Y, por tanto, entiendo que ese ha sido el razonamiento. Porque el otro día, cuando daban unas pequeñas palabras, decía, no sabe uno qué he hecho yo para merecer esto. La verdad es que el trabajo, yo creo que es por la promoción de la cultura del vino y por el gran trabajo que hemos hecho a lo largo de los años, tanto los técnicos municipales en esta asociación ibérica, como los alcaldes que una u otra vez hemos sido presidentes. Perfecto. Vamos ya con tu candidatura, Raquel. ¿Ha habido consenso entre la dirección del Partido Popular y tú para que seas tú la próxima candidata? Es decir, que optes a dar la elección. Y sabes que se ha publicado que, por un lado, el partido, no es que no quisiera, sino que dejó en ti esta responsabilidad, pero cada vez sugirió que igual era el momento de cambio, después de tres legislaturas. ¿Qué de verdad hace todo esto? Bueno, yo creo que siempre el partido lo que hace es dejar en manos del candidato que viene siéndolo su repetición, ¿no? Y, en este caso, así lo ha hecho y he optado por volverme a presentar. ¿Pero se planteó el hecho de que piensa que lo has hecho muy bien, igual estás cansada? No, no, en ningún momento. Desde el primer momento me manifestaron la decisión es tuya, Raquel, si quieres puedes continuar, si no quieres continuar buscamos un relevo, pero no, no. En ningún caso ellos dijeron, no contamos contigo, márchate, no. Siempre la decisión ha estado en mi lado. En otras ocasiones no has tenido tan claro. ¿Por qué no estás así? Bueno, en otras ocasiones he estado igual de... Pero estás por lo menos delante de mí, aquí en esta mesa, te he estado más dubitativa, antes de ser designada oficialmente candidata. Bueno, ahora mismo tengo otra responsabilidad muy importante, que es la de que soy presidenta comarcal de Aranda, ¿no? Y pues también eso pesa, eso pesa mucho, ¿no? Tienes que presentar también, si no eres el candidato, pues tienes que presentar otro candidato, ¿no? Y la búsqueda pues estaba... pues tenía que analizar y también pues había alrededor gente que podía hacerlo, pero bueno, digo, igual todavía no es el momento para que otra persona asuma esta responsabilidad, ¿no? Y bueno, esa ha sido la decisión. Y también puede ser que igual estas legislaturas, el momento de recoger los frutos sembrados en las tres anteriores, ¿que da más tranquilidad? Bueno, yo creo que hay muchos proyectos iniciados, muchos iniciados. Sería una pena que no pudiesen concluir y por tanto, bueno, pues también, ciertamente, es posible recoger frutos. Es verdad que este mandato, y lo he dicho claramente, este mandato para mí ha sido el más tranquilo, el de mayor consenso. Yo tengo que agradecer a los compañeros de Ciudadanos y tengo que agradecer al concejal no adscrito y tengo a Vicente y a Sergio Chagartegui, representante de Vox, que hemos tenido una relación absolutamente fluida y hemos llegado a muchos consensos. Por tanto, para mí ha sido sencillo este mandato. ¿Cómo se presenta la competencia? Es decir, ¿cuántas candidaturas? Porque históricamente en Aranda ha habido muchísimas candidaturas, siete incluso, ¿no? En algunas citas electorales. ¿Por dónde van los tiros para mayo de 2023? Pues no lo sé, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Se hablaba a lo largo del tiempo de posibles candidaturas conformadas por personas que manifestaban no tener ideología, pero parece que sí que la tienen, bastante marcada. Pero es verdad que en Aranda, cuando en todos los sitios solamente se presentaban dos partidos o solamente dos partidos, los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, sacaban representación municipal. Sin embargo, en Aranda teníamos Izquierda Unida y teníamos Renovación Arandina Progresista. Con lo cual, Aranda es una plaza que nunca ha sido una plaza fácil, ha sido una plaza que ha estado siempre muy fragmentada y, bueno, pues hasta ahora no se había conseguido que los proyectos hubiesen continuado, ¿no? Y yo creo que es importante que los proyectos continúen y que lo que se queda preparado, pues que tenga continuidad. Y eso es lo que se ha venido haciendo durante todos estos años. Yo quiero recordar que las grandes obras de Aranda, como son Avenida de Burgos, la zona de Moratín, Francisco Maldonado, María Pacheco, toda esta zona, pues todo este planteamiento procede de la primera de las reuniones que se mantuvo en la Junta de Portavoces en el año 2015. Desde entonces estamos trabajando en todos estos proyectos que se marcaron entonces, ¿no? Por tanto, el tener una continuidad también es importante. Aún así, tampoco ha sido una legislatura un camino de rosas, porque cuatro años dan para mucho. Problemas, de nuevo, con la plaza de Toros de Aranda, también con funcionarios como el Cuerpo de Bomberos Arandino. En estos dos casos, ¿ha sido lo peor o quizás lo más llamativo a nivel mediático? Puede ser que haya sido lo más llamativo a nivel mediático, pero no. La plaza de Toros ya es un problema... Endémico. Endémico, muy difícil. O sea, lo que no puede ser es que todo parte de una mala decisión por parte del Partido Socialista de vender la plaza y esto ha sido muy difícil de resolver, muy difícil de resolver. Y está siendo muy difícil de resolver. Y nos está llevando a los juzgados permanentemente y ahora, curiosamente, bueno, pues tenemos una pinza entre la plataforma de la plaza de Toros, que parece ser que en principio era quien defendía una parte... Por un lado estaba la plataforma, ¿no? Y por otro lado, Victoriano del Río, el empresario, y sin embargo, ahora mismo han hecho pinza y forman parte del mismo lado, ¿no? Contra las decisiones del Ayuntamiento que han manifestado que esa edificación está fuera de ordenación, porque esa era la forma de ejecutar la sentencia que los técnicos nos dijeron. Por tanto, pues es un problema endémico, un problema difícil de resolver, pero se han resuelto muchísimos a lo largo de todos estos años. Nosotros hemos tenido que acometer problemas tan importantes como Proencove. Yo siempre recuerdo que cuando llegué al... 7 millones de euros nos ha estado esa broma. Y cuando llegué al Ayuntamiento el primer día como alcaldesa pregunté por el caso Proencove, que ya lo teníamos en Ciernes, y vi que faltaban 9 días para pagar 4 millones de euros. Pregunté si teníamos solvencia suficiente para pagar 4 millones de euros y me dijeron, estate tranquila, Raquel, han recurrido al Supremo y han pedido 7. Y digo, bueno, me quedo mucho más tranquila. Claro. Irónicamente hablando, ¿no? Te va a parar. O sea, claro. Y esa era la forma de actuar hasta entonces en el Ayuntamiento de Aranda. La cabeza se metía como las avestruces para no cumplir con los compromisos. Se metía la cabeza como el avestruz, ¿no? O tuvimos también otra situación importante en la que se nos pedía un montón de billones de euros también por el tema de la depuradora, que se zanjó finalmente con una indemnización de 100.000 euros, ¿no? Y se nos pedía, pues yo qué sé, que quiera recordar, 9 o 10 millones de euros también por la depuradora. Había que tirarla y volverla a ejecutar en el mismo sitio y además indemnizar por no haber cumplido la sentencia. Y afortunadamente se zanjó con 100.000 euros. O el puente Bañuelos, que llevaba casi 4, 6 u 8 años parada la obra, ¿no? Y que nada más entrar en el año 2011 tomamos cartas en el asunto. Apagando fogos, por lo que estamos viendo. Sí, sí, o sea que se han apagado muchos fogos. ¿Con los bomberos cuál era la polémica? Bueno, pues con los bomberos la polémica era que no tenemos retén y, bueno, pues se hacían muchas horas extras y muchos servicios extraordinarios. Y luego, cuando realmente fueron necesarios, porque teníamos muchas bajas y mucho absentismo por diferentes situaciones, pues por vacaciones, por permisos de lo que sea, ¿no? Tienen sus derechos, los trabajadores tienen sus derechos, pues un permiso por un matrimonio, un permiso por un nacimiento, por una enfermedad, por una enfermedad de un familiar. Todas estas situaciones lo que hacen es que provocan que no tengamos estos efectivos y que, por tanto, se tenían que cubrir una serie de horas extraordinarias. Y luego, sin embargo, más al contrario, pues tuvimos una época en la que tuvimos que hacer servicios extraordinarios absolutamente necesarios y, bueno, pues no acudían a prestar estos servicios en el convencimiento de que si antes no hacían horas extraordinarias, nada tienen que ver las horas extraordinarias con los servicios extraordinarios. De acuerdo, pues aprovechando que estamos hablando de bomberos, quiero recordarles a todos ustedes que, como están tan en boga ahora mismo, que si voluntarios, que si profesionales, pues el martes vamos a tener prácticamente un monográfico, ¿no?, sobre esta polémica y estará en la mesa un representante de los bomberos profesionales de Castilla y León y una representante de los bomberos voluntarios de Burgos, para que entre ambos pongan sobre la mesa cuáles son sus principales reivindicaciones y por qué, en vez de ser un complemento, ahora son, pues, fruto de cierta polémica, sobre todo por la actuación que hubo en la Nochebuena en Villa Nueva de Odra, donde realmente voluntarios no aparecieron y una familia de cinco personas perdió su casa. Pero, para dar todos los datos, toda la información y que ustedes saquen sus conclusiones, vamos a tenerles aquí el martes a los dos. Muy brevemente, gente, que tú, como eres de la Andra de Duero, de todo lo que ha contado Raquel González, ¿cuál es el sentir en la calle, en los bares, en los parques? Bueno, estamos en un momento muy complicado para la política de cercanía, por lo tanto, recurriendo al mundo del marketing, lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, es decir, se presupone, y es toda la política de proximidad que es la municipal, ya descuenta que, en general, el ciudadano que opina lo va a hacer en términos negativos. Por lo tanto, yo creo que el saldo de nuestra alcaldesa y futura candidata es sobradamente positivo, es verdad que la sensación que tiene el ciudadano, como bien ha manifestado la candidata, todavía alcaldesa, es que ha habido que apagar muchos fuegos y que ahora, en un próximo periodo, habrá que abordar las grandes decisiones de infraestructuras y, desde luego, yo creo que la ventaja de la continuidad, que no es fácil y, por lo tanto, hay que agradecer a ella y a los candidatos que han dado un paso al frente en la política de proximidad, que cada vez está más complicada, porque, en fin, por todo, pues desde luego que habrá, desde luego, pues un tiempo, otra legislatura, para abordar los problemas pendientes de nuestra localidad, que también empiezan a ser endémicos y habrá que llamar a la puerta de la Junta de Castellón y al Gobierno de España para que se acuerden de Aranda y de Duero, no solamente el sábado y el domingo, para comer vino y lechazo. Muy bien, por cierto, hablando de apagar fuegos, la polémica sobre el protocolo Pro Vida se va disipando aquí en casa, pero desde Moncloa insisten en avivarla. El plan para mujeres embarazadas de la Junta se ha convertido en un pulso con el Gobierno que insiste en que la Junta responda formalmente a su requerimiento. No se justifica la ausencia de la competencia porque no existe el hecho sobre el cual se quiere actuar y porque no se determinan los preceptos que pretenden en este momento ser objeto de requerimiento por parte del Gobierno y, en consecuencia, procede su inadmisión. Este requerimiento es, sencillamente, una controversia política pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público. No es lo único que ha dicho el consejero portavoz que ha insistido en que la Junta va a mejorar las prestaciones a las mujeres embarazadas. Carriado asegura que ni hay nuevo protocolo ni nuevas prestaciones. No se va a modificar en Castilla y León los protocolos vigentes. Lo que sí que vamos a hacer es mejorar las prestaciones del sistema sanitario. No se va a obligar en ninguna decisión a los profesionales sanitarios. Lo que queremos también es mejorar las condiciones y los recursos con los que estos profesionales sanitarios cuentan. Se trataba de conocer el ambiente de trabajo en el Consejo de Gobierno una semana después del anuncio de las medidas para mujeres embarazadas que provocaron la crisis. El ambiente que teníamos en el Consejo de Gobierno es un ambiente de trabajo que nos ha permitido repasar el orden del día, trabajar en torno a los asuntos que les he comentado. Reencuentro por fin y en el Colegio de la Asunción entre Fernández Mañueco y García Gallardo que han mantenido la distancia en los últimos días. Mucha atención mediática no solo de Castilla y León y el resto de España. Fernández Carriedo ha comparecido ante los medios de comunicación en solitario. El pasado jueves sí lo hizo con el vicepresidente García Gallardo. Oficialmente la reunión del Consejo de Gobierno ha sido similar a esta. Tranquila y de trabajo, con la aprobación de varios puntos en el orden del día. Pues parece que la calma vuelve aquí en Castilla y León, pero Moncloa no está muy interesada en que este asunto se pare. Carlos, ¿tú qué sacas en conclusión de todo lo que ha pasado estos días? Que se responde al teatrillo político que hace que cada cual arrime la escua su sardina y tenga que estar en el candelero, más o menos. Y ahí es en lo que estamos. Realmente eso no tiene nada que ver ni con los ciudadanos, ni con los problemas, ni con la economía. Responde solo a las necesidades de los políticos y de su atención. ¿Pero crees que ha habido un error en el planteamiento inicial del asunto y ahí se ha emarañado todo? Pues yo creo que es que hay que centrarse en lo verdaderamente importante y dejar de intentar gobernar con ideología. No da igual de quién sea la ideología, los problemas están al margen de intentar forzar la realidad hasta llevarla a tus convicciones. Enrique, y que ahora el debate sean los requerimientos, es un tanto pueril, si me lo permitís. Yo creo que el presidente Mañueco debe pensarse poner un complemento salarial adicional a nuestro vicepresidente en comunicación, porque ya ha logrado más titulares a nivel nacional que ningún otro presidente anterior. En fin, bromas aparte, ya está bien de este teatro mediático al que nos tienen acostumbrados. El problema de todo esto es que después del humo y del ruido no hay absolutamente nada, porque si se quiere hablar de políticas que fomenten la vida y la natalidad, veamos en concreto en qué y de qué manera. Pero detrás de lo que se ha dicho y de lo que se ha anunciado, el ciudadano de a pie no advierte nada. Es decir, es que en este ámbito necesariamente tenemos que ser egoístas y apostar por la natalidad, porque lo decíamos al principio de este telediario, es decir, es que necesitamos la natalidad. Entonces, si se habla de política de vida y política de familia y política de natalidad, hablemos con medidas concretas, que nada tiene que ver con lo que se ha dicho. Entonces, si no hay nada de esto, pongámosle al vicepresidente un complemento salarial por comunicación, impactos en marketing, porque estamos en la prensa nacional y en la internacional como nunca antes hemos estado. Pero en concreto, nada. Sí, pero lo gordo es que eso es lo que queda al final, porque a pesar de que el presidente de la Junta ha repetido ya en diferentes ocasiones que no hay ningún protocolo, que no ha cambiado nada, parece que, repito, desde Moncloa están intentando que se crea lo contrario. Yo no sé cómo hay que decir las cosas, Raquel. Bueno, yo creo que esto solamente responde a intentar tapar la barbaridad de la ley del solo sí es sí, de la supuesta, de la ley que se llama ley de garantía sexual, de libertad sexual, pero que nadie conoce por el título, salvo por la ley del solo sí es sí, que me sorprendía enormemente. El otro día, a preguntas, el único representante de Podemos en Castilla y León me decía que es que con esta ley, afortunadamente, las mujeres, porque le preguntaban por una zamorana que había tenido que salir de su localidad, y decía que, bueno, pero es que le estaba convencido de que esta ley iba a dar garantías tremendas a las mujeres, porque iba a haber un 0-16 en el que siempre iban a estar atendidas, iba a haber siempre una asesoría jurídica y siempre una asesoría psicológica, pero ¿dónde ha vivido este señor? Eso, yo soy una de las primeras mujeres que perteneció al turno de oficio contra la violencia de género y eso existe desde hace muchos años. O sea, que no nos vengan a contar historias, o sea, ahora mismo tenemos casi 200 personas, son 200 condenados por abusos o por violación que están en la calle. Esa sí que es una falta de garantía para la libertad sexual de las mujeres y yo, por tanto, me siento completamente ofendida porque estén buscando, en la política aprobida, estén buscando lo que ellos no han sabido resolver en la ley del CSI. Ayer me decía una víctima de violencia de género, decía, yo creo que las 200 y pico mujeres afectadas por esta ley, podríamos mandar cada una un requerimiento a Moncloa, precisamente por las consecuencias de esta ley. Pero bueno, eso es una cosa. Yo tenía una conversación hace tiempo con una persona que me manifestaba que su hermana había sido asesinada y que, bueno, afortunadamente, no se le va a poder aplicar esta ley, en ese caso no hubo tampoco violación, pero ningún tipo de reducción se le va a poder aplicar, pero que estaban tranquilos, lamentablemente, porque había fallecido en la prisión. O sea, es tremendo que alguien se tenga que alegrar de esta situación para que la familia esté tranquila. Raquel, rápidamente, antes de dejarte marcha, que te descubre la ganda. ¿30 segundos para que me digas el proyecto estrella de tu nuevo programa electoral para las próximas elecciones? Bueno, el proyecto está redactándose, hemos creado una comisión de acción electoral que la planteábamos el otro día y si lo tuviera ya diseñado, permíteme, Rafa, que no te lo contara aquí, porque evidentemente el proyecto, hay proyectos muy importantes, pero uno de ellos que tiene que ser una realidad, en esta ocasión van a ser los Jardines de Don Diego, que ya van a quedar avanzados en este mandato y en el próximo mandato, evidentemente, tiene que ser la conclusión por parte de la Junta de Castilla y León de la Circunvalación y el Poder. Exactamente, y el hospital, y tenemos que seguir avanzando en la Circunvalación, que nosotros estamos licitando, vamos a licitar un anteproyecto para la finalización de la ronda interna. ¿Y lo que no quieres avanzar en relación a qué va? Bueno, no, más o menos, ¿de qué tipo? Son temas... ¿Movilidad, urbanístico? Sí, 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 fundamentalmente la apuesta. Bueno, ya lo vamos a decir, la apuesta en marcha del plan general, que tiene que ser una realidad del próximo mandato, porque lamentablemente el Partido Socialista ha votado en contra en este mandato del plan general. Sería un atraso que este plan no se pudiera poner en marcha y será un gran avance para nuestra localidad. Pues sí, lo tenemos, gran apuesta, nuevo plan general, la organización urbana en Aranda de Duero, para la próxima legislatura, su candidata... Seguiremos avanzando ahora. Bien, exacto. Espero que terminemos, lo llevemos a cabo, puesta en marcha en el próximo mandato. Raquel González, muchísimas gracias por acercarte a Noticias 8 de diciembre. Mucha suerte como el resto de candidatos. Adiós. Muchas gracias. Y lo mismo para Enrique García Güera, gracias. Un placer. Un viaje de vuelta. Gracias. Y lo mismo, Carlos Alonso de Hinaje. Hasta la próxima, buenas noches. Grupo Antolín ha presentado su nuevo concepto de interior para el vehículo del futuro. Bajo el nombre de Vivar, la compañía ofrece un espacio más sostenible, inteligente y cómodo para que los usuarios disfruten del tiempo de viaje. Se trata de un espacio interior que se adapta al conductor, a su estado de ánimo y al número de ocupantes del vehículo, combinando tecnologías actuales y futuras para presentarse como una propuesta totalmente real. Un interior que sabrá quién eres, sabrá quiénes te acompaña, sabrá en qué viaje vas a hacer, sabrá tu situación de estado de ánimo, tu situación de salud y adaptará todas las funciones del interior y el propio viaje a tu situación personal. Por eso, que el coche pasa a ser un elemento conducido a un elemento que nos va a dar ese bienestar. Últimos minutos de Noticias 8 Edición Noche para contarles que el cocinero David Izquierdo va a ser el encargado de defender la cocina burgalesa en Madrid Fusion. La apuesta para este año será el lechazo. En esta edición, Burgos Alimenta ampliará su espacio y estará acompañado de 22 productores burgaleses. Esta cita gastronómica comenzará el próximo lunes. Madrid Fusion encenderá sus fogones el próximo lunes para convertir a la capital de España en el centro de atención de la alta cocina. Y allí estará Burgos Alimenta con sus novedades gastronómicas, 22 productores y sus cocineros, como el arandino David Izquierdo. Este año, como novedad, y por la amplitud de los productores que van a asistir, hemos pasado de 48 metros cuadrados a 60 metros cuadrados en el stand que tenemos preparado en Madrid Fusion. Durante tres días se podrá ver en la capital de España una muestra del patrimonio gastronómico de la provincia. Este año, con el lechazo de Burgos como plato estrella, uniendo las posibilidades que ofrece este producto con la importancia del productor. Se le da importancia a esas partes menos nobles que pueden ser despojos y que hay que utilizarlas. Y así el lechazo es mucho más infinito. Y esa es nuestra búsqueda y esa es nuestra presentación el día 24. Se están perdiendo los rebaños. ¿Por qué? Pues porque, primero, la mano de obra es complicada. Estas generaciones modernas no quieren esos oficios. Son 365 días. Trabajo, trabajo, trabajo. En esta edición, Madrid Fusion reivindicará el momento de diversidad que vive la cocina contemporánea, llevando al escenario restaurantes, cocinas urbanas, étnicas, populares o tecnológicas. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. La borrasca 100 nos abandona, pero mañana preocupan las consecuencias del deshielo por subida de temperaturas. Mañana los cielos de la provincia estarán cubiertos y suben las temperaturas. En el norte de los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones débiles en zonas de montaña. Podrían haber bancos de niebla también en las zonas más altas. Sube la cota de nieve a 1.700 metros y las temperaturas subirán bastante respecto a la de estos días atrás. Sigue el viento fuerte en los altos. En las zonas de la Bureba, el Foz y la capital vamos a tener un tiempo similar, con los cielos muy nubosos, con posibilidad de alguna llovina. Eso sí, bastante débil. Y las temperaturas suben también con respecto a las de hoy y ya de cara a la madrugada nos esperan heladas. En el Arlanza y el Odra Pisuerga tendremos los cielos cubiertos, aunque al mediodía se podrán abrir e incluso podremos ver en algunas zonas el sol. Podrían haber algunas nieblas en los márgenes de los ríos y no se esperan tampoco heladas de consideración. Nos vamos a la ribera del Duero, en la que también vamos a tener los cielos cubiertos al amanecer que tenderán a abrirse por el mediodía. Brumas matinales y las máximas en torno a los 9 grados. Las mínimas las situaremos en unos 4. Y en la Sierra de la Demanda más de lo mismo, cielos cubiertos que tenderán a abrirse al mediodía. Tampoco se esperan heladas de consideración, aunque en las zonas más altas se podrían registrar los 2 grados bajo cero. En resumen, como ven en la capital, mañana tendremos los cielos cubiertos que podrían dejar algo de agua, pero de forma bastante débil. Suben las temperaturas. Y ya de cara a los próximos días, como ven, la noticia estará en la temperatura, que bajará bastante. Se podrían registrar en algunas zonas los 5 o los 6 grados bajo cero. Y ya nos marchamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Descansen. Y si quieren, nos vemos aquí, lunes a las 10, para contarles lo que pasa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.